La comparsa de miseria Que lo hace padecer La comparsa de miseria Vaya sola abandonado A lo triste de su suerte Que bien pronto ha de llegar Y entoré la feliz friandad Que en la alma del corazón Sintió la cruda sensación De su maldad Sintió la cruda sensación La comparsa de miseria Sin fin despilar En torno de aquel ser enfermo Que pronto ha de morir de pena Por eso es que en su pecho Soy osa congojado Recordando el pasado Que lo hace padecer Soy osa congojado Recordando el pasado